Evangelio de hoy, Viernes Actuemos en secreto. Mateo capítulo 6, verso 1 Jesús dijo, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Este versículo se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus seguidores acerca de cómo deben vivir sus vidas como discípulos. Jesús advierte sobre la importancia de hacer buenas obras y actos de justicia, pero no con la intención de recibir reconocimiento o alabanza de los demás. Hoy, esto sigue siendo relevante y nos enseña una lección importante sobre la motivación detrás de nuestras acciones. Cuando ayudamos a los demás, debemos hacerlo desde el corazón, sin buscar la aprobación pública o el reconocimiento. Hacerlo de manera discreta y sin alardear es significativo y sincero. La palabra nos recuerda que nuestras acciones deben estar motivadas por el deseo de hacer lo correcto y de ayudar a los demás, y no por el deseo de obtener elogios o atención. Practicar la humildad implica reconocer que lo bueno que hagamos proviene de Dios. No debemos gloriarnos, sino dar gracias a Dios por la oportunidad de hacer el bien. En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos esforzarnos por obedecer lo que Dios nos ha enseñado. Nuestra recompensa será espiritual y proviene de la relación cercana con Dios, sin buscar reconocimiento o recompensa en el mundo material. Esto nos ayuda a cultivar una fe más profunda y a vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios espirituales que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. En ocasiones, las personas sienten la necesidad de recibir reconocimiento público para satisfacer su ego y sentirse importantes. Creen que su valía está vinculada a la atención que reciben de los demás. Recordemos que la mejor recompensa viene del Señor y su gratitud es lo que verdaderamente importa. Hagamos esta pregunta fundamental a nuestros corazones. ¿Cuál es el motivo que los impulsa a dar? Este interrogante nos guíe en las acciones de bondad, nos inspire a bondar a vivir una vida de generosidad sincera y humilde, buscando la recompensa eterna de nuestro Padre Celestial. Reflexión El versículo 1 del capítulo 6 de nuestro Evangelio de hoy forma parte del Sermón del Monte, un discurso extenso de Jesús registrado en los capítulos 5 al 7. En el contexto inmediato, Jesús aborda varios temas relacionados con la práctica de la caridad, la oración y el ayuno. En este capítulo, Jesús advierte contra la hipocresía religiosa y enfatiza la importancia de hacer estas prácticas con la actitud correcta y la motivación adecuada. Jesús advierte contra la práctica de hacerlo para ser vistos y alabados por los demás, en lugar de hacerlo sinceramente por amor y compasión hacia los necesitados y como un acto de obediencia a Dios. Jesús está llamando a sus seguidores a una forma de vida más auténtica y genuina, en la que la motivación detrás de sus acciones es fundamental. Es hacer el bien de manera discreta y humilde, buscando agradar a Dios en lugar de obtener recompensas terrenales. Reflexionar sobre nuestras motivaciones antes de actuar es crucial. Preguntarnos a nosotros mismos por qué queremos ayudar nos ayuda a comprender mejor nuestras intenciones. Nuestras acciones no deben ser para nuestro propio beneficio, sino para el bienestar de los demás. Practicar la humildad nos ayuda a alejarnos de buscar enaltecimiento. La sociedad a menudo recompensa a quienes son generosos, y esto lleva a algunas personas a buscar la aprobación social al dar o ayudar, ya que desean encajar en las normas y expectativas de la comunidad. A veces las acciones más poderosas son aquellas que se realizan en silencio, sin fanfarria ni alarde. Estas acciones muestran un profundo compromiso con el bienestar de los demás y la autenticidad de nuestra generosidad. No tenemos que hacer ruido con cada cosa que hacemos. Con lo que sepa Dios es más que suficiente y debe ser un asunto privado entre Dios y nosotros. Su palabra dice, Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. En el momento en que hay un tercero implicado, no se nos reconoce ningún mérito en el cielo. Significa algo para la gente, pero no para Dios. Así está escrito. Pero tú, cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Reflexionemos sobre nuestras acciones. Dios mira más allá de nuestras acciones externas y ve directamente nuestros corazones. La motivación detrás de lo que hacemos es esencial a los ojos de Dios. Él no solo observa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Solo Dios señala cualquier cosa que le ofenda. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, me postro ante ti con un corazón humilde y sincero. Reconozco que a menudo he sido tentado por el deseo de buscar la aprobación de los demás, de recibir elogios y recompensas terrenales por mis actos. Tú miras más allá de mis acciones externas y conoces los pensamientos más profundos de mi corazón. En este momento de oración, te pido que obres en mi corazón. Señor, examina mis intenciones y mis motivaciones a la hora de dar y revela cualquier rastro de egoísmo o impureza que resida dentro de mí. Invoco al Espíritu Santo para que ilumine mi alma y me guíe en el camino de la transformación. Que mis acciones muestren amor genuino, compasión y un deseo sincero de servir a los demás sin buscar premios terrenales. Padre mío, ayúdame a tener un corazón puro, que no espere nada a cambio, excepto la gratitud de mi Padre Celestial. Examina mi corazón y conoce mis intenciones. Permíteme obrar de acuerdo con tu voluntad y agradar tu corazón en todo lo que hago. No debo dar con tristeza ni tampoco por obligación. Perdóname por las veces en las que he divulgado mi ayuda y por esto haber perdido tu recompensa. Que este tiempo de oración me acerque más a la imagen de Cristo y fortalezca mi compromiso de dar de manera sincera, secreta y desinteresada. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti. Amén y Amén. Queridos hermanos, en su vida de fe es esencial que dispongan sus corazones a obedecer al Dios del cielo con una actitud correcta y sincera. Dios valora las motivaciones y las actitudes que tengan. Al abrir su mano para ayudar al necesitado, recuerden que este acto de generosidad debe ser un secreto entre Dios y ustedes. Dios tiene reservadas hermosas recompensas y no deben perderse por el deseo de recibir elogio de los demás. No toquen la trompeta cuando den ayuda. No necesitan que otros se enteren de su generosidad para sentir que han hecho algo valioso. Mantengan sus actos generosos únicamente en el conocimiento de Dios. No hay necesidad de que otros lo sepan. Cuando obran en secreto, almacenan tesoros en el cielo que no se corroen ni se desvanecen. Sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien enseñó con su vida a dar sin ningún interés. Obren con compasión. Él ve cada acto de bondad y en su tiempo derramará sus bendiciones. Para finalizar, aprovecho este momento para expresarles mi gratitud por su apoyo constante y su presencia en nuestros canales. Gracias por preferirnos. Cada día y cada noche nos unimos para elevar nuestras voces en oración y reflexión. Y es un honor que nos acompañe. Sigan obedeciendo al Dios del cielo con sus corazones dispuestos y con sus actitudes correctas porque están construyendo un legado de amor y de servicio que perdurará por toda la eternidad. No olviden suscribirse. Bendiciones. Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. ¿Realmente disfrutas oír la voz de Dios? Entonces, este libro te va a encantar. ¿Aún no lo tienes? No te preocupes. Déjanos un comentario diciendo, Quiero el libro de cartas. Mantente pendiente de las notificaciones de YouTube porque te mostraremos cómo obtenerlo. Cartas de Dios para ti. El puente perfecto para escuchar el amoroso mensaje del Señor. Escríbenos.